Hola a todos, bienvenidos, yo soy Antine. En este video vamos a ver la ubicación y cómo conseguir la máscara Bokoblin en Zelda Tears of the Kingdom. Esta máscara que están viendo aquí. Muy bien, nos vamos a dirigir con menos al mapa y vamos a ubicarnos en el rancho del bosque. Al lado derecho del rancho del bosque hay un lago y justo aquí estoy ubicado con Link donde está esta flecha rodeando el lago. Venimos desde la posta del bosque, podemos observar este globo que ven aquí y nos vamos a dirigir al lugar. Muy bien, aquí vamos a encontrar a este duende. Nos va a hablar un poco. Luego va a salir un segundo duende de esa cueva y este duende está buscando algo. Lo que este duende está buscando es un emblema fantasma. Entonces simplemente lo que tienes que hacer es darle un emblema fantasma si tienes uno que hayas tomado de alguna otra cueva. Si no tienes uno vas a tener que entrar a la cueva del lago Nish, de la cueva donde salió el duende, buscar esta ranita que está en el techo, dispararle con tus flechas y esta ranita te va a dejar un emblema fantasma. Allí está el emblema fantasma. Sales de la cueva y se lo entregas a el duende. Si ya tenías un emblema, igual más rápidamente se lo puedes entregar. El duende se va a poner tan feliz que te va a regalar la máscara de Bokoblin. Una máscara hecha a mano por el propio duende Kilton que te ayudará a pasar desapercibido cuando estás cerca de los Bokoblin porque a los Bokoblin les va a costar más reconocerte. Vamos a equiparnos la máscara y como ven así queda. Y también te vas a comportar un poquito como Bokoblin. Como ven Link está allí con su pose de Bokoblin. Excelente. Si les ha gustado este video por favor den like, suscríbanse al canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!